¿Qué pasa Rucash? Aquí estamos en el capítulo de... Otra vez en el capítulo Fizz de Manqueando con mis contes El hijo de puta de Fizz Y eso, y como es Manqueando ¿Qué me tengo que subir primero, chicos? La E No, en serio, ¿qué me tengo que subir? ¿Y el Fercha qué? ¿El Fercha dónde está? Fercha... Fercha la llamada La llamada ¿Qué me tengo que subir? La Y ¡Que no hay Y, joder! Me estáis poniendo en serio nervioso, eh Que tengo que saber que... Por favor, ahora en serio Ahora en serio, que no vaya a salir de base No, que tú eres el expert en medio El jodido salto, el jodido salto La E, la E de... De murcior, de... El croso, acuérdate Y me compro el anillo, ¿no? Te compro el liche primero ¿El liche qué es? La perdición del liche ¿Pero qué hago, qué hago? ¿Un anillo de dólar o un tomo amplificador? Es que no me decís nada, me pongo nervioso Un anillo de dólar, joder Ah, vale, así me gusta Hay una buena disco Hay una buena disco ¡Ah, me tocó una karma! Que yo miro el trasero Te cuento una cosa guay Un anillo de dólar me debe ponerme los peces de support Yo, yo, yo Jajajaja, perfecto Ay, yo, yo Igual, lo que mola... ¿Qué hace? Un de support Que demonios este Que no farmeo, tío Toma, ataque, va Te bañaste Ay, no, fallé Yo no sé farmear con este bicho Le dalo, le dalo Ahhhh Laura, hubiéramos ido yo por ganas Si es verdad No, que te da a ti por pringada No, que te da a ti por pringada Después la Q, ¿no? Después la Q, me subo, ¿no? Sin que Si no maquillas la puedes matar a nivel 3 ¡Que me mata! Bueno, no fue la firma Pues, pues, me co... Ay, diablo ya de Carrie, yo soy una guayadita Me matan Me matan Estás a media vida Que me matan Si se me matan Están por toda la vida Yo... Pero si es que me gankean ya Mira, que me saca dos niveles La fumada de mierda ¿Dónde va fumada? Que es una fumada de mierda la karma ¿Me maxeo la E o la Q? O la W Ya eh Y para que sirve la E, maxearla Tiene daño y te sirve para farmear ¿Necesitas más información? Si, por favor Por favor, Wikipedia Iluminame Wikipedia ¿Cómo se juega en Devil's Legends? Se juega presionando llave para bailar Ay, la, 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 la Hasta por ir tú, maldito hijo de p*** Por favor, periodo, p*** Ay, p*** Ay, p*** Hace mucho que no sea en real, por favor, déjame Karma, p***, 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 p*** Es una karma nivel pico 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 Se banquean y hacen las dos Jajaja Jajaja Vaya m***da de, 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 de jugadores techo con el p*** Yo estoy usando a la gente y mata a 30 millones de, de, de hombres Ay no, ay no, ay no, Laura, Laura ¡Ay, coño, tienes que cañón! ¡Fuere! ¡Menudos chingidos hay por ahí, Bot! Se lo estáis pasando de puta madre Y el Fercha, el Fercha está hasta la polla de mí Yo creo que Hanna, que Hanna con... ¡Haaay, Hanna! Que Karma se lo pasa de puta madre conmigo Voy a guardear, voy a guardear ¡Vaya mierda de ulti he tirado! ¡Va a pasar ahora un asco, un asco! ¡Cállate! Yo estoy más pediendo de Bot que de mi línea ¡De tere 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 tere! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, ch**, n*****! Espera, yo me voy a va... a va un momento ¿Te abandonó? Sí, te abandono Pero por qué me tiras esa mierda Te vas a cagar ahora Te voy a meter la bala por el culo Ese pútrido de De cadáver que tiene Morgana Te vas a cagar Yo voy para allá, voy en camino Uff, Dios mío La que se ha mormado ahí, ¿no? Vamos que me quedo con una baja ¿Dónde está? Oye ¿Dónde está Karma? Ahí Ya lo tiré Hice un fade ahí ¿Y yo quién me lo había marcado? Me lo había marcado como Carrie Yo como Carrie Como Carrie, como Carrie Ahora 2014 2015, joder Ah, 2015 Se me olvida Es verdad, eso que decíais que Fizz se puede hacer una partida Perdóname, la he hecho yo Me he suicidado ahí No, 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 no A mí no me valen las excusas aquí ¿Perdona? Que no me valen las excusas Si, la que ha tirado Húlpia ¿Qué he sido yo? A que te tiro un salto Que salvaba aquel Que vos te vas Que cerda Pues me quedo aquí Ya verás cuando este lo haga Ya verás No, 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 no Yo me voy, ¿eh? Tú te quedas solo Pero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A qué te mato? ¿A qué te mato? Buah Menú ¿Qué le vamos a hacer? He esperado el último momento Para que recaleara Y lo pateco Hijo de puta ¿Dónde ha ido? ¡Ay no! 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 ¡Hala! Toma por culo ¡Es de nada! ¡Es de nada! Es que... No, no, no Sí, gracias Hostia Menuda vacilada Le acaba de pegar a esa mujer Voy pa' allá ¡Voy pa' allá! ¡Kale! ¡Te ayudo! ¡Kale! ¡Vámonos chata! ¡Hija de puta! ¡Vámonos! ¡Vámonos loco! ¡Vámonos loco! ¡Vámonos loco! ¡Vámonos loco! ¡Vámonos loco! ¡Loco loco! ¡Eh! ¡Carma! ¡Carma! ¡Vaya! Tiro aquí creo ¡Dios! 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 La que le acabo de hacer Es que mira mi farm Es más de 9000 Bueno, más de 100 ¿A qué le lanzo la ultima? ¡A el puto Lissing! Se ha metido en medio ¡Gilipollas! Me cago en el calvo ¡A el puto Lissing! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá chicos! ¡Voy pa' allá! 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 ¡Te voy a pegar unos saltos ahí! ¡Un saltito de pescado de mierda! ¡Que es el pescado, Oco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Maldito pico de mierda! O sea, reportadlo, reportadlo ¡Hashtag matad a pico! ¡Hashtag no diáis a Mason! ¡Hashtag jodid ahora al puñetero pico! Bueno, va, venga Ven aquí Ven aquí, calvo ¡Hostia! Bueno, tírate con la ulti ¡Corre! ¡Qué buena es esa, Laura! Pero me tengo que ir ¡Ah, hijo de puta! ¡Calvo de mierda! ¡Calvo de la lotería! ¡Ramón García! ¡Ah, hijo de puta! ¡Calvo de mierda! ¡Calvo de la lotería! ¡Ramón García! ¿El Xavi me estará pegando? ¿El Xavi me estará flameando de una manera? ¡Pobre diversa! ¡Hostia, la Irelia, chaval! ¡Pero qué asco de personaje la Irelia, tío! ¡Qué asco de personaje! Me lo estoy viendo hoy ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¿Equilibrado? ¡Equilibrado, mis cojones! ¡Por qué tú no puedes hacer eso! ¡Hijo de puta! ¡Calvo de mierda! ¡Cómo se aprovecha el Ramón García! ¡No hago nada! Y la gente que usa el bicho este ¡Nada! La gente que usa el bicho este se mete en una teamfight y se hace una penta ¡Yo me meto y nada! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me están haciendo el buca que le hicimos! ¡Te jodes! ¡Por la KS! ¡Están todos! ¡Así llevan los signos! ¡Ahora no te va a salvar nadie! ¿Sabes por qué? Porque es una persona... ¡Pico! ¡Que no lo matan! ¡La ha matado la torre! ¡Se ha matado con la torre! ¡El cabrón! ¡Pero qué chingadas, tío! ¡Ay no! ¡Esta se hace una penta aquí! ¡Esta se hace la penta! ¡Dios pico, chaval! ¡Mira la karma, hija de puta! ¡Uf! Escucho esto y ya voy ¡Para Irelia esa! ¡Que la Irelia se hace una penta! ¡Si quiere con nosotros! ¡Me baja la... ¡Me baja la autoestima esa mujer! Tenemos un inhibidor abierto ¡No hay que alejarse mucho de base! ¡Hasta que lo recuperemos! ¿Cuántas mierdas de esas puede tirar la Irelia? ¡Cuatro! ¡Ya, va mi ulti, va mi ulti! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! Pero si no has hecho nada Bueno, no he hecho nada Pensé que iban a pelear ahí ¡Claro! ¡Si peleamos nos matan! Y esa ulti no nos sirve de nada encima ¡Mira, ves! ¡Madre mía! ¡Pero qué hostios me han pegado por ahí! ¡Oh! ¡Podemos terminar! Pues yo me tomo la todas potis, chaval ¡No! ¡Tú no te escapas, maldita! ¡No, así! ¡Ah, no, sí! ¡Terminamos, eh! ¡Ay, Dios, que terminamos! ¡No, sí se han rendido! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol, ven, que hay! ¡Ay! Pues bueno, chicos, esto ha sido todo Ya sabéis, seguidnos en Twitter Siempre está en la descripción Un like favorito siempre nos ayuda Y un gran saludo a todos ¡Adiós!